Pena de que no vendrá, pena de que te perdí, hay pena de que no regreses, aunque sé que muchas veces tú te acordarás de mí. Pena de tenerte así, siempre voy a esperar tu amor, hay pena de seguir viviendo, como vivo tanto tiempo, yo muriéndome por ti. Pena que es un tormento que llevo dentro, dentro, muy dentro del corazón. Pena que es un lamento que llevo el acento de esta canción. Pena de tenerte así, siempre voy a esperar tu amor, hay pena de seguir viviendo, como vivo tanto tiempo, yo muriéndome por ti. Pena que es un tormento que llevo dentro, dentro, muy dentro. Pena de tenerte así, siempre voy a esperar tu amor, hay pena de seguir viviendo, como vivo tanto tiempo, yo muriéndome por ti. Pena. 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 Pena.